hola qué tal una vez más convocatorias méxico les da la bienvenida un vídeo más de este su canal que les comunica y les informa noticias a la brevedad continuamos brindándoles información referente a las becas benito juárez y quiero compartirles aquí la respuesta a detalle sobre cuándo le toca cuándo le corresponde a su estado poder realizar el registro o la incorporación al programa de las becas para el bienestar benito juárez de educación básica así que presten muchísima atención porque las fechas van a variar amigos es del primero al 30 de septiembre que se estará llevando al cabo esta información y vamos directamente al grano y sin tanto rollo aquí tenemos este calendario de registro para las escuelas susceptibles de atención así que toma notita ingresa a la cédula de solicitud de incorporación el día en el que le corresponda a tu estado del primero al 8 de septiembre baja california baja california sur coahuila chihuahua durango hidalgo nayarigo ajaca querétaro san luis potosí tabasco y la escala del 9 el 15 de septiembre aguas calientes jalisco michoacán puebla sonora quintana roo y veracruz del 16 al 23 de septiembre campeche chiapas guanajuato guerrero morelia tamaulipas y yucatán del 24 30 de septiembre estado de méxico nuevo león sinaloa y zacatecas este es el orden en el que se estará llevando al cabo pues estas etapas para lo que vienen siendo las instituciones susceptibles de atención para realizar el llenado de la cédula de solicitud e incorporación en línea así que vamos a consultar esto por aquí antes de que realicen la cédula de solicitud e incorporación en línea y cédula única deberán de conocer qué tipo de registro les corresponde realizar porque les puede arrojar distintos amigos y esto va depende al nivel prioritario que tenga su escuela entonces padres de familia es importantísimo que ustedes accedan a esta página oficial del gobierno de méxico van a acceder a esta página y aquí en esta parte van a agregar la clave del centro de trabajo no tengo uno a la mano si no les hago un ejemplo completo aquí van a darle la clave del centro de trabajo la encuentran de hecho en la boleta del alumno en cualquier boleta no importa si ya salió a pasó a otra institución si es de la primaria le sirve la boleta desde el primero a sexto pero si es de la secundaria si ya cambia porque es otra escuela pero bien en la boleta se la pueden identificar muy fácil aquí le van a dar clic en los 10 números que viene entre números y letras y aquí en este mapa les va a aparecer como una escuelita entonces le van a dar clic y se van a dar cuenta en qué color en qué color aparece su escuela ya sea prioritario sea susceptible o no susceptible y obviamente las escuelas privadas no tienen derecho a esta beca bien ahora por aquí tenemos que si les aparece en verde su escuela es partícipe de las becas benito juárez y se encuentra una localidad prioritaria así que para el registro tendrán que esperar los a los trabajadores de la coordinación para que vayan directamente a la escuela de su hijo para poder aplicar la cédula única y de acuerdo con el gobierno es a partir del 4 al 30 de septiembre entonces si las escuelas aparecen en color verde no hay que hacer nada padres de familia ustedes no hagan nada esperen a que acudan los trabajadores de la coordinación nacional si la institución aparece en amarillo y es susceptible esto significa que su escuela no se encuentra en una zona prioritaria pero tienen la oportunidad de solicitar la beca para ello tendrán que hacer su registro por medio de la cédula de solicitud e incorporación en línea y cédula única el cual lo estarán haciendo igual en distintas fechas así que es importantísimo que ustedes hagan caso a esto si hagan caso a esto y apóyeme compartiendo esta información compártame tus dudas que en base a ello yo me me enfoco y le doy seguimiento a tus comentarios para que yo pueda compartirte la información por medio de un vídeo quédate mucho y nos vemos el siguiente vídeo